¿Cómo vas a montar un toro? Ay, eso ya estaba diciendo. No me gusta el hocheo de toro. No le gusta. No se puede montar. ¿Cómo? No se puede montar. No se puede montar. Pero me gustan los juegos típicos. Ay, qué bueno. El palo encerado. Ah, ay. En su caso, a usted, Jefferson, ¿qué es lo que más le gusta de los... A mí me encanta que me hocheen. ¿Qué? ¿Qué le gusta? O sea, usted hace su propio hocheo de toro. Sí, por eso veo el trapito rojo y me altero. Se emociona. Quiero mandar un saludo también a toda la gente que me está viendo. Siempre cuando quieran contactar, me descontactan nomás, ¿no? Ah, eso íbamos a decir. Beishu, la gente que quiera ver un... Un showcito. Un showcito. Usted canta, ¿no? Ay, sí, me encanta el micrófono. Ay, yo me encanta. Sí, ella se ve el micrófono y se excita y deja y canta y canta. Ay, me vuelvo loca, loca. Claro, porque Anabel anda queriendo comprarse karaoke. ¿Cuál es el secreto para karaoke? Yo le puedo aconsejar. Tiene que ser grande. Los parlantes del karaoke, ¿no? Claro. Para que el sonido esté muy... Sí, sí, se tiene que escuchar en todos lados. Sí. Dolby Digital. Surround. Bien profundo. Está bien peinada. A mí me encanta, sí. Yo siempre me peino. Vio color porque estaba más rubia antes. Estaba un poco rubia, pero me gusta más el negro. ¿Le gusta más el negro? ¿De WhatsApp? Por eso estábamos buscando a Alan Fermín, pero no sé dónde está el vestido. Vamos a ver, ahora se lo presento. ¡Fermau! Espera, el que está allá. ¡Venga, Fermín! Yo le digo, ¿Fermincito? ¿Qué pillo? Se va a lo oscuro, claro, con razón. Nunca se lo encuentra. ¡Fermau le presenta a Jefferson, el manager de la Benshue. ¿Cómo anda? ¡Ay, no! ¡Es Jefferson! Se emociona. Se cayó, se cayó. ¡Ay, amigo! ¿Le pasa seguido esto? Sí, se emociona, se emociona. ¡Jefferson, estás bien! Es que siempre fue su sueño. Siempre fue su sueño. ¡Uh! 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 No me digas que es tu reloj ese. Ay, sí, me encanta el reloj. ¿Qué pasó? Dame la hora. Dame la hora. ¿A qué hora? Dame la hora. Dame a Jefferson. Ahora no se puede, ahora. Fermín, dame la hora. Dame la hora. Dame la hora. Fermín. Me lo dije. Me lo dije. No, no. No, a mí me lo dije. No, me lo decía. ¿Y qué le vas a decir? No, yo quiero decirle que usted sí puede tocar. Ah, si me lo permite, yo tomo. Sí, usted sí puede tocar. Yo tomo todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Qué linda que está la bichu, ¿no? Preciosa. ¿Cómo se mantiene? Gracias. Gracias por venir, la original, mi nota. Sí. Va a estar en el show de mierda. Vamos a ir a ver la bichu. No, pero, tienes que llamar para reservar. Ella es multi. Ella es multi. ¿Qué se pone a acomodar tan nerviosa? No, no, no. ¿Qué se pone a limpiar? Ella es bien multi. ¿Qué era multi? ¿Multipacética? ¿Multipacética? Ah, sí, multifacética. ¿Y por qué no me ponió la tarjeta a usted? Porque hicieron una transacción. Pagó show. ¿Pero por qué pagó? No entiendo. Porque compré las entradas. Pero no es primera vez, ¿no? No, no. No es primera vez, ¿no? No, no. Ya está acostumbrado, ¿no? A ver cuándo vas a ver la show de mierda, porque no has ido. Está muy bonita, le digo. Está muy linda. Sí, tenés que ir. Este viernes y sábado a las 10 de la noche. Este también está. Está simpático. Pero qué descuidado que está. Y así nos vamos hoy viernes, 19 de octubre, con nuestra invitada especial. 8 de mañana con 49 minutos. Nos vamos a la pausa. Más adelante tenemos mucho más.